Música En la calle 8 del sector Las Mesitas, municipio Bolívar del estado de Varina, haciéndole el llamado para que ustedes vean la realidad que estamos viviendo. No tenemos absolutamente ni postas ni el tendido, no tenemos electricidad. Hola, hoy anoche, en la hora de las noches, me manifestó la alcaldesa de nuestro municipio que nos había conseguido dos postas. Estamos en espera de ellos para ser instalados el día de hoy, porque ya con el día de hoy, ocho días sin electricidad. Es bastante el tiempo. Tenemos personas con discapacidad, niños, mujeres embarazadas, y de verdad esto es inhumano. Si necesitamos, por favor, respuestas de nuestros alcaldes, ministros, el que nos pueda ayudar con estas postas, le hacemos el llamado. Una vez más, nosotros aquí estamos dispuestos. Tenemos el vehículo para facilitar, para traerlo, para trasladarlo. Aquí estamos dispuestos, todos los vecinos, en colaborar. Lo que necesitamos es el apoyo de ustedes, los entes públicos, para que nos traigan los postas.